Ahora Vuelta 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 Y ahora pasamos por un laberinto De los antiguos antorofrodos Ya Hay que abrazar un árbol Vamos Y ahora Malparés y de los matamos Bueno Aquí hemos encontrado Una hierba muy misteriosa Que comen los perros Misteriosa hierba Era una Alga En tiempos antiguos Que creció Durante la época del No sé De los mamíferos Uy ya está Aquí tenemos El tronco Quiaticus Que está aquí Y nada pues Esto hay que tirarlo Porque molesta Para los que nos campamos Así que Ya sabéis Ayúdanos un poco Te he cuidado galletas En mi congo Bueno seguimos Acaba de pasar tira Aquí tenemos Esto hay que dejarlo Porque igual No se te va a bubar Aguas Y bueno Y aquí tenemos Unas hojas Chicas Como las mojadas Que podemos jugar con ellas Y nada no sé Aquí tenemos un tronco Super antiguo Que no sé Porque está mojado Cuéntales que has venido con el perro Para venir a jugar con gira Para salir un poco Del aburrimiento Porque si no me Yo misma me agobio Y la naturaleza es muy buena Para la ansiedad Y ya está chicos Os quiero Gracias Gracias